En el amor puedes empezar Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí Explota, explota mi flor, explota, explota mi corazón Explota, explota mi flor, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas Explota, explota mi flor, explota, explota mi corazón Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Explota, explota mi flor, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi flor, explota mi corazón Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas Explota, 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 explota mi flor, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Live, live, live life ¿Quién te hace si tú te vas? Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Live, live, live life ¿Quién te hace si tú te vas? Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libre, 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 libre Quieres de todo el servicio que vas Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón